¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca, bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal. Dale like a este video y suscríbete si eres nuevo en este canal. ¡Hey, espera! Visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. ¡Hola chicos! ¿Sabían que hay un nuevo hack para entrar a las casas que están baneadas? ¡Ay, ay, ay! ¡Me está chocando una helatería! Miren, venden helados, seguramente están muy ricos. ¡Quiero probar uno! Díganme en los comentarios cuál es su sabor favorito de un helado. ¡A mí me encanta la menta! Quiero que alguien me baneen de su casa porque si no me banean no voy a poder hacer el hack. Así que, ¿a qué casa voy a ir? ¡Qué rico! ¿Qué sabor tienes? ¿Cuál es el más delicioso de tu heladería? Dice, el sabor de cabello de Peppa Pig. ¡Está delicioso! ¡No manches! ¡La Peppa Pig tiene cabello! Dice, ¿lo quiere? ¡Sí! ¡Oh, no sé! ¡Oh, pero se asustará con el precio! ¡Oh, cuánto cuesta! A ver, a ver... Tanto dinero, tres cubos de oro. Bueno, ella dice que tengo que darle oro para que me dé el helado, pero yo no tengo tanto dinero ni oro. Me dice, no te daré helado. Oigan, creo que voy a la casa de esta chica de la heladería. Me voy a quedar acá y voy a esperar a que se vaya a su casa y yo voy a ir como a robar la casa y que me banea así. A ver, a ver... Entiendo, la chica dijo como que no acepta a hombres y el chico está como que, ¿qué? Así que eres mujer. ¡Ay, le está diciendo que es mujer! ¡Uy, no! El chico se va a enojar. Dice, te voy a dar un helado de princesa. También dice que no habla taca-taca. ¡Oye, no hablo para naca, chica! Si no me compro helado es porque es padre. ¡Oh, trabajar con usted y vámonos a su casa mejor! Eh, pero no aceptan mujeres. Pero hace rato dijo que no acepta a hombres. Imagínense que el chico me dice, súbesela de Rosa, Bianca. ¿Quiere que suba su limusina? ¡Ey, chica! Ese chico es mujer. Es mi prima. Se hace pasar por hombres. ¿Qué más? Dicho que tu papá, pobrezora. ¿Cómo que yo soy mujer? Mi paso es quinta en casa. ¿No sabes escribir? ¿Tú crees que eres musculoso? Amanecimos y preguntó. ¿No crees? ¡No! ¡No quiero saber! ¡No hablo con changos! ¡Ah, tú ya vieron quién ganó la pelea porque la chica ya se va! ¡No! ¡No! ¡No se tiene que ir porque voy a su casa! Seguramente va a ir a su casa. Así que vámonos. ¡Ay, no! Se ha enojado el chico. Es que en serio, sí es tremenda la señorita. Muy bien, ya llegamos a la casa y ahí está sentada viendo su tele y creo que va a subir también arriba a su cuarto. Bueno, vamos a fingir que estamos robando su dinero. ¡Ay, caray! Ya entré, pero escuché como una explosión por acá. ¡Ay, hay otro chico! Ya llegamos al cuarto de la chica y hay otro chico por acá que creo que quiere robar igual que yo. ¡Oye, tú, lobito! ¡Quieres ser mi novia! ¡Estoy sola! ¡Yo te voy a pagar dinero! Oye, ¿pero por qué pides amor? Bueno, le dije esto para ver si se enoja y me baneé así. ¡Ah! ¿Y tú eres la chica que no me quiso pagar el helado? ¿Acaso quieres robarme? Sí, me baneó, pero yo nunca comí su helado porque estaba muy caro. Perfecto. Bueno, miren, ahí está la casa que me banearon. Está por allá. Vamos a ir corriendo otra vez allá. ¡No, chicos! Me desbaneó la chica de su casa y además está acá hablando con un chico, diciéndole algo no sé qué. Me está hablando. Me dice, ¿eres tú? Doña, ¿por qué me desbaneó? ¡Tú tienes 15 años! ¡Mira muy bien, niño! ¿Miro? ¡Viene el chat que tienes 15 años! ¡Entonces eres mi tipo ideal! ¡Ya te miré y me enamoré de ti! ¡No me digas que no! ¡Me vas a romper el corazón! ¡Pero a mí qué me importa tu corazón! ¡Vete a escucharlo! Bueno, ¿ya vieron cómo cuando te declaras a tu crush y te rechazo? Y eso ya me pasó una vez. Bueno, no me rechazaron, pero igualmente nunca le dije la verdad. ¡Arre! Bueno, vamos a ir a otra casa, pero esta vez voy a vestirme de una caja para ver si así puedo asustar más a las personas. Me he vestido de un plátano, pero mejor es una caja. Sí, en la caja poderosa. Vámonos. Y ando buscando una casa que me llama la atención. A ver... ¡Oh, aquí! Esta casa me llama mucho la atención. Es como un restaurante, panadería, algo así. Y acá tiene sus ventanas, sus sillas. Y ahí está la doña. Bueno, ahora sí a preguntarle. ¡Hola, señorita! ¿Quieres galletas? ¡Ay! ¡Ese cuerpo que tienes! ¡Quírate! ¡No hay carne en tu cuerpo! Sí, soy. Adelante el Halloween. ¿Quieres chocolates? Yo tengo galletas de diferentes sabores. ¡A mí me das miedo tú! ¡Claro que no quiero nada! ¡Ay, no! Mejor te baneo. ¡Ay, qué miedo! ¡Eso! ¡Me baneó! ¡Perfecto! Ahora sí puedo entrar a su casa. Muy bien, chicos. Para este hack vamos a decirle que a un amigo nos ayude, ¿no? Yo llamaré a Pepito, mi amigo, para que me ayude. ¡Ya llegó Pepito! Pero antes de empezar, quiero decirles algo. No se preocupen, también va a haber un hack para una sola persona, como, pues, si no tienen amigos. ¡Ah! ¡Arre, yo no tengo tantos amigos, pero eso! ¡Me volví presidente! ¡Mira, mis pelos! ¡Está blanquito como la nieve! Me acuerdo que la última vez te disfrazaste de una ardilla, creo, cuando hicimos un video juntos. Ok, para este hack van a utilizar una motocicleta como yo la estoy utilizando. Y miren, ¡ahí está! Pero la persona que tiene que manejar tiene que ser tu amigo que no está baneado en esta casa. Obviamente yo estoy, pero igualmente puedo entrar ya que él entró ahí. Ok, mi amigo va a entrar dentro de la casa por la ventana. Bueno, no, por la ventana no, por la puerta. ¡Miren, ya entramos! Ahora sí, este hack sí funciona y hay que tener mucho cuidado antes que la señorita de la dueña. Bueno, la dueña se dé cuenta que estamos acá. Pero, pero, ¿por qué hay un policía en mi casa? ¡Policía falso eres! ¡Monta a todos esos rateros! ¡Yo soy presidente! ¡Fíjense nomás! ¡Ja, ja! Ahora voy a manejarlo a todos los que están acá. Yo no, yo ni quiero gente de raza. Ustedes son muy, muy, muy caras. Nosotros somos personas buenas. Les voy a apunar, ¿eh? No les voy a dar ninguna galleta. Tú te crees presidente, pero tienes el pelo costizo. Ok, mientras que ellos están hablando, yo voy a robar su dinero. ¡Ja, ja, ja! Porque si somos, no nos vamos de acá sin tener dinerito. Muy bien, ya llegamos a este lugar. Ahora sí, voy a utilizar esto para sacar nuestro dinero. A la una, a las dos y a las tres. ¡Listo! Miren, ahí está. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Vámonos, vámonos! Ojalá no me tope con la dueña. A ver. ¡Ay, no! Me lo tope. Bueno, me esconderé con mi escudo de policía. Así soy. Oye, yo te manía. ¿Cómo es posible que te sacas de mi casa? ¿Dejaste lo que eres? ¡Dame mi dinero! ¡Ay, ay! Con mi escoba te voy a sacar. ¡Ya viste ya! Pepita, hay que correr. Esa señora tiene una escoba. Pepita, corran, corran. 45, a correr, a correr. Bueno, como vieron, sí funcionó este hack del baneo. Así que pueden utilizarlo con dos personas. Ahora vamos con el segundo hack. ¡Hola, hola! Ya volvió la banana bianca. Bueno, esta vez sí me vestí de una banana. Porque en cada casa me visto de diferente. Bueno, ya estoy entrando a una casa. Y esta chica, esta chica la vi en el chat. Ok, le dije, ¡ay, qué fea! Pero no fue por intenciones para que me banee más rápido. ¡Ay, perdóname! Nunca había dicho eso a una persona. No, como ya saben, me empezó a decir cosas, ¿no? Como que fea tu madre. No soy fea, yo soy bonita. Sí, sí. Claro, usted es bien bella. ¿De qué te ríes? ¡Plátano podrido! ¡Ay, me baneó! ¡Wow! Esto fue bien rápido. Sí me ofendí con el plátano podrido. Bueno, ok, ok. No pasa nada. Ahora sí, vámonos a ir a ver a la casa. Vamos a probar este hack de una chica. Dice acá que tenemos que ir a vestirnos diferente. Bueno, ella se está vistiendo diferente y también creo que tenemos que ponernos bien pequeñitos para este hack. Muy bien, tenemos que vestirnos como que estamos yendo a una fiesta o, bueno, XD. Y ahora se puso bien chiquitita y se puso una cara así. ¿Y ahora qué va a hacer? Dice, oh, va a entrar a la casa. Bueno, yo lo voy a probar porque yo creo que es 100% real este hack. Miren, ahí está la chica mirándome y yo lo miro, la miro y... ¡Tormensa! Estás ahí. Nunca podrás entrar a mi casa, querida. ¡Oh, no, 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 no! ¿Cómo se rió la chica de mí? Bueno, ya verá que yo voy a entrar a su casa. Primero me voy a vestir, como ahí decía en el video. Bueno, a ver, me he visto diferente. Pondré otro pelo, a ver. ¡Oh, este pelo me gusta! ¡Ah, así quiero quedar! ¡Ah, está precioso mi outfit! No me reconozco, estoy muy diferente, dice la señora. ¿Está adoptó? Bueno, ahora cree que yo soy una niña. Ahí está el video. Bueno, la chica ahora está vestida. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, está yendo a la casa donde le banearon. ¡Miren, salió la doña! ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, va a sacar, creo que... ¡Oh, oh, oh! Va a sacar un carrito de compras, como ahí está. Y lo puso ahí. ¡Oh, oh! ¡Entró a la casa! ¿Qué? Tengo que probar eso. ¡Oh, my gosh! Tengo que probarlo. A ver, voy a hacerlo. Voy a ponerlo en el carrito de compras. ¡Entré! ¡Entré! Sabía que este hack iba a funcionar. La verdad es que yo pensé que como que no iba a funcionar o todo eso, pero sí funciona. Tienen que probarlo. Bueno, acá estoy dentro de la casa. Ok, aún no se da cuenta que yo soy la anterior la que la baneo. Dice, ¡ay, bebecita! No sé por qué digo eso. ¡Ay, ay, ay! Y por cierto, me quería cargar, así que le dejé que me cargue. A ver, ¿dónde me va a llevar la doña? A ver, a ver. ¡Oye! Está incendiando ese lugar. Oye, está prendiendo fuego. No me digas que me quieres poner en ese fuego caliente, doña. No seas loquita. Yo soy una niña. Dice, ¿crees que no te reconocí? ¡Plátano! ¡Reconoció a mí! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Me estoy quemando. Me estoy quemando. Re, sí sabía quién era, pero a su madre hasta me quemó la doña. Hola. Bueno, este es el último hack. Vamos a probar si esto es cierto o no es cierto. Lo vi en un video de TikTok. Tenemos que estar con un helicóptero en la casa donde te banearon, como a mí me banearon en esta casa. Y puedes estar en el cielo y voltear el avión como yo lo estoy haciendo, tipo así. Y bueno, ahora sí tengo que bajar el avión y se supone que así voy a entrar en la casa. Con mucho cuidado. Ok, el avión está ahí. Ahora, ¿cómo voy a entrar? Dice que si hago un zoom. A ver. ¡Ah, el avión se cayó, pero yo sigo acá! ¡Ay, no! En el cielo. Aunque no funcionó este hack, miren todo el bonito cielo que hay acá. También podemos ver los edificios, las casas y además. Acá está la casa que me banearon. Miren, pero yo no me voy a quedar así. Yo voy a entrar a la casa, sí o sí. Ahí está el señor. Ahí está el chico. Me dice, ¿mi hermana se fue por tu culpa? ¿Por...? ¿Pero...? Me empezó a decir el doño que yo tengo la culpa. Ella me dejó abandonada. Pero yo... No, no sé. Yo nunca la vi a tu hermana. Vamos a transformar algo. Como está cerca de mí el señor, voy a agarrarle el carrito de compras para entrar al lugar. A ver el carro. Ahí está. Lo voy a tener. Ahí está. Uno, dos y... ¡Sí entró! Sí. Dice el chico, ¿pero cómo? ¿Cómo? Pues la ciencia hiciste eso. Yo te baneé. Es que así es la vida. Cuando sabes hacer hacks. ¿Qué dice? Bueno, ¿me manda corazones rojos? ¿A qué? ¿Está bien? Ay, caray. Salí de la casa. No. Bueno, pues chicos. Ojalá les haya gustado este video. Los quiero muchísimo. Y pues... ¡Bye! Cuídense. Gracias por los 3 millones de suscriptores. Gracias de todo corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!